Regresamos en esta tercera y última parte con la entrevista a César Buitrago desde la frontera paisa de Johnny Erbilla, al sur de la capital colombiana. Aquí está la dirección para que ustedes vengan, disfruten, pasen un rato muy amable, ameno y por supuesto con artistas que Johnny Erbilla les tiene cada 8 o cada 15 días. Y seguramente César Buitrago también estará presentándose aquí prontamente. Y lo peor es que no me ha invitado. ¿No? No, no. Vamos a comprometer a Johnny para que César por supuesto se presente aquí en este bonito establecimiento. Un abrazo para él y toda su familia y toda su distinguida clientela, como se suele decir. Muy bien, César, entonces usted graba esas dos canciones, la anécdota de la primera, la segunda con el video y ya se mete en estudio a grabar el resto de la producción musical. Ahí se viene Muerte Lenta, es la historia de César Buitrago con la que me identifico mucho y grabo Muerte Lenta en el municipio del Peñol. Listo, ya me saltemos para que no nos pongamos como salto. Listo, ya la gente me dice, no hermano, ya usted con tres canciones, me da mole candela a esto, pues, que es lo que pasa. Entonces, en una noche de copas me puse yo, soy toma trago, bebiendo paso bacano y llamo a mi productor John Fabio Aguirre ya con los traguitos encima y le digo, John Fabio, tengo algo en la cabeza, pero una cosa de locos. Me dice, ¿qué será mí? Tengo una canción que quiero hacer la letiada, pero quiero hacer la rumbera. Me dice, deme tres días. A los tres días me dice, tengo la canción. Ya modificada, sale Corazón Rumbero, que es la canción que es la que viene tan tan soñado. Entonces, esa dice así, soy toma trago y bebiendo paso. Acá no me levanto lo que quiera bebiendo. Yo soy feliz. No me critiquen si me ven tomando trago. Mejor déjenme invitarlos. Venga, siéntese aquí. Nace Corazón Rumbero y tiene una aceptación muy fuerte. Qué bueno. Porque yo creo que qué hombre no es rumbero, qué hombre no se gasta la plata teniendo al lado una hermosa mujer. Me lo tocaba hacerle video. Seguro que sí. Entonces le hicimos un video muy hermoso que cuenta en la réplica del Peñol en Medellín. Montando a caballo. Un aguacero a las dos de la mañana. Me tocó con un aguacero. Ah, no era artificial, fue natural. No, eso fue natural, pero yo ya me estaba congelando. Me tocaba, era puro guarito para calentarme. Ah, bueno, la filmación de ese video tiene su anécdota, entonces, con algunos tragos encima. Sí, saludo especial también a don Andrés, que tiene mucho que ver, porque fue el que estuvo acompañándome ese día, se mojó. Y a las personas que hicieron posible... Poniéndole corazón, como dice la misma canción. Porque esa canción fue grabada con todos los caballistas del Peñol, que reunimos la plata para grabarla. Para grabarla. Ahí está el sudor, el sacrificio de las personas que hacen. Este álbum es muy lindo, el que quede con este álbum de César Buitrago. Apenas cojan el CD, sé que van a sentir algo muy hermoso. Van a sentir sacrificio, amor por lo que se hace. Y de que un joven que coja este CD, así cante reggaetón, así cante hip hop, así cante... Va a decir, los sueños sí se pueden. Y sí se pueden. Me gusta soñar. Y sueñen, que soñar sí paga. Excelente. Entonces, este trabajo que usted nos está enseñando, que tiene en sus manos, que ahora los tengo yo en mis manos. ¿Cuánto dura la construcción de este CD y del video en general? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque la gente creería que se meten una tarde y salen al otro día ya grabando todo, ¿no? La sinceridad, este álbum de 13 canciones. Fíjese, y son 13, que casi nadie le gusta el número. Ha sido por ahí de cuatro años. Para yo grabarlo, para yo grabar. Porque yo grababa, iba y le llevaba al maestro 200, 100, 50, o había alguien que me regalaba, tome esos 300 para que grabe, o tome estos... Las hambres que había que aguantar para viajar, porque yo me había venido sin hambres, porque no me gusta decirle... Hay cosas que las voy a dejar acá y ojalá mis hermanos, pues yo sé que lo van a ver, pero que me disculpen. No me gusta que se den cuenta, pero lo voy a decir a los que me están viendo. Fueron muchos sacrificios los que pasé. Muchas lloradas en terminales. Muchas cosas que mi familia no se ha dado cuenta, porque las he guardado para mí. La energía que vos tenés me transmite y quiero dejarlo aquí, eso por eso lo digo. Entonces, fueron cuatro años para grabar este álbum, con sacrificios, con deudas, porque todavía debo platas. Pero Dios es perfecto y sé que voy a poder pagar eso que debo, y a toda la gente que ha apoyado, porque aquí aún hay muchas personas que han apoyado, como mis primos, que han estado muy pendientes de la carrera de circuito y trago, como don Ramiro Beltrán, que se une al proyecto de César Buitrago, como Dios, la diosa que me acompaña para todos los lados, que es la que llama, a Jonier, la frontera, a todas esas personas que brindan su granito de arena, que César Buitrago siga creciendo. Quedo corto de palabras para darle las gracias. Y yo sé que el día de mañana ellos van a poder decir, nosotros tuvimos que ver en el proceso de ese artista, y que de pronto, no como pasa con muchos artistas, que se les olvida los que le dan la mano. Sí, pasa, suele pasar. Pero hay que seguir en el buen derecho de la vida, de seguir por la ruta del bien y seguir apoyando a todos nuestros muy buenos artistas, y que no se dañe el corazón, que no se dañe el corazón tuyo, ni el tuyo, ni el mío. Tenemos que tenerlo limpio, transparente y seguir con una buena obra. Una vez me dijo un padre, ¿sabe con qué no fue el diablo? ¿Con qué? Con la nobleza. Ahí se vence, ahí cae derrotado. Con la nobleza. Entonces, ¿de qué sirve uno ser? Yo trato de... Tengo errores a cada instante, yo creo que soy el hombre más lleno de errores, soy el hombre más lleno de muchas cosas que uno comete, porque a veces no se da cuenta que uno con una mala palabra puede herir a otra persona. Trato de hablar cuando hablo, de pronto que... En este momento ofendí a alguien que me pide, le pido mil disculpas. Pero lo muy bonito es lo que usted me dice, que no se dañen los corazones. Y eso se trabaja, primero con el respeto hacia Dios, y haciendo las cosas bien hechas. Y saber que hay un Dios que todo lo ve. Trabajo con ese respeto y con ese temor a Dios. Sin decir y sin sacarme el limpio que cometo mis errores, cometo mis pecados como todo ser humano, pero sigo para adelante. El hecho no queda así ahí. Lo dijo el Papa Francisco en su reciente visita a nuestro país, Colombia. Después de tantos años de no haber recibido un santo pontífice en nuestro país, somos vulnerables, yo soy pecador, dijo el mismo Papa. Entonces, pues qué ejemplo tan lindo el que nos puso Francisco. Son trece canciones. Corazón rumbero, muerte lenta, me puso a perder, si te vas a ir. Así eres tu mujer, el perjudicial. Andrés Arisa, corazón deshecho, la muy celosa, olvídame, eres un sol, madre mía, y que me perdone, que me perdone. Si usted se pone a ver eso acá, acá podemos sacar un poema. ¿Ah, sí? Sí. Fíjese usted, claro, naturalmente. Pero hay una canción, la siete, el número que particularmente me gusta, Andrés Arisa. ¿Quién es Andrés Arisa y esta canción a qué se debe? Es una canción hermosa y es una canción triste. Sí. Es que no es tan fácil que los trabajos musicales, y especialmente la música popular, lleven nombres personales. Sí, todo el mundo me ha dicho eso porque pues nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Quizás el que lo hacía era Diomedes Díaz en su música vallenata, hablando de él mismo y que no se le escuchaba mal, fíjese usted. Andrés Arisa es un amigo que distingo, llanero. Sí, señor. El papá trabajó con Antonio Aguilar en la doma racional. Me hice amigo de él, grabando Corazón Rumbero el video, y le gustó mi música. Y cogí una empatía con el hombre, bacana la energía del hombre. Empezó a mostrarme para hacer show con caballos, pues otra cosa diferente. Me dijo, mamá, usted va a hacer una cosa de show de caballos que se lo prometí. No sé cuándo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Sin que se vea como Gabriela Riaga, ni que se vea como Vicente Fernández, ni que se vea como a este del jaripeo que murió hace poco, John Sebastián, que era el rey del jaripeo. No es para que hicieras algo igual, sino que salieras en su estilo, con su poncho, su sombrero, como antioqueño que es, si llega con su saco, pues poder quitarse su saco en camisa, sus zapatos normal, sus boticas normal, y que se vea pues muy normal, que no sea como siempre, porque muchos se visten como los mariachis y tiran a hacer, porque Gabriela Riaga es de respeto, es un gran cantante. Y gran amigo, ¿sabes? Que admiro mucho. Yo lo quiero mucho. Que admiro mucho, pero usted ve a Gabriela Riaga y ve los juegos de México, y es igual, pero él marca la pauta porque está en Colombia, es en el respeto de lo que hace Gabriela Riaga en Colombia, él es el rey, yo puedo decirlo aquí del jaripeo, es él. No, y que tiene bien domados esos caballos. No, los caballos son hermosísimos. Entonces yo no quiero de pronto llegar a entrar como en lo mismo, como para que la gente diga, uy, no, es que este man es haciendo lo mismo que Gabriela Riaga. No, que yo pueda hacer, porque usted puede ver que los caballos de Gabriela Riaga son grandes, son caballos como de por allá, pues, de esos lados. Como europeos. O europeos, pero si yo dentro, con el caballo colombiano, trocha, galope, haciendo una cosa de esas, yo creo, pues, que enloquecemos la gente. Seguro que sí. Entonces eso era lo que él me decía. Él prácticamente lo estaba asesorando en ese nuevo estilo. Sí, me estaba asesorando, pero yo no le paraba muchas bolas, porque yo decía, no, es que me amaron un caballo, no, yo. Y él me hizo, cogele más amor a los caballos. Más amor a los caballos, después de lo que él me, después de ver yo que él cogía el caballo y lo ponía en una mesa, vamos a beber y él cogía la botella y el caballo a beber también. ¿Ah, sí? Ah, sí, ahorita le muestro fotos. Por favor. Fotos. Porque sería la primera vez que tengo la oportunidad de verlo. Fotos y él le pegaba con una cosita acá en el piecito porque él decía, yo domo con amor. No domo porque a veces la doma racional es hecha a lo brusco. Los amarran y los hacen tirar. No. Él le daba el premio. Él cargaba unos terroncitos de azúcar chiquiticos, pues, ¿cierto? Entonces, cuando él le hacía lo que tenía que el caballo hacerle y el caballo le decía, él le daba un premio. El premio era que si el caballo se arrodillaba, él le daba su terroncito de azúcar. Y el caballo ya sabía. Lo arrodillaba, se montaba encima de él. Y yo dije, no, esto es mío. Amo los caballos. Porque puedo decirlo que mi logo es una herradura. Sí, bien, no me había fijado, pero... Es una herradura. Sí, señor, ahí ustedes lo pueden observar, amables cibernautas. Es un caballo. Entonces, es el amor. Y una corona. Y una corona. Bien. Entonces, me hizo coger más amor por los caballos y le cogí un aprecio bastante fuerte. Ya al recibir esa noticia tan fuerte, que fue cuando lo mataron, eso fue algo muy duro para mí. Bastante fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, porque fue una persona... Una amistad entrañable. Que yo me mantenía a las caballerizas con él. Y en las caballerizas donde él se mantenía fue que lo mataron. Los amigos se vuelven como hermanos de la familia, ¿no, César? Sí. Y allá donde nos mantenían, mostrándome los caballos, ahí en las caballerizas lo mataron. Delante de la esposa lo mataron. Oh, Dios mío. Y es una niña de... Una niña... No es que ni todavía... Una niña como de tres... Ya camincita, como de dos añitos, tres añitos. Es triste ver... Lo que hacen las manos dañinas o los corazones dañinos. Nadie es más que nadie y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero estamos en un mundo donde el que tiene poder o el que cree tener el poder y cree que puede quitarle la vida a los demás, así como ir por el mundo diciendo, este no vive, pum, quitémoslo del camino. Ya eso sí se lo dejo a Dios, pero sí es muy triste porque a todos los caballistas nos quedó una pata porque era una persona que era humilde. Era sencillo, era una persona muy callada para mí, lo digo para mí porque uno a veces lo digo para mí, no sé qué problemas de pronto tendría, ni quiero llegar a saber. Yo lo quería como amigo, lo respetaba, se ganó un aprecio fuerte mío y él me cogió bastante cariño a mí, pero pasó así. Y me soñaba con él y había una canción y yo no le quería sacar canción porque usted sabe que la familia de pronto cuando uno hace una canción va a decir, es que está jugando con los sentimientos míos. Yo dije, no, no, van a sacar una canción. ¿La idea de sacarle la canción fue después de su muerte o lo habían hablado? Lo habíamos hablado pero no le habíamos puesto como el sello Como iba a hablarle aquí algo y como que no Y tienen que pasar las cosas para Que bueno que le hubiese recibido ese homenaje en vida Si, hubiera sido algo muy hermoso Pero más hermoso que la hija va a crecer Va a ver a su papá en lo que él hacía Y que este humilde servidor le pudo sacar una canción Con ayuda de mi productor John Fabio Aguirre Para que esa niña vea lo grande Y lo hermoso lo que hacía su padre Es cierto ¿Cómo dice esa canción mi querido César? Esa canción dice Cántala con el alma Me gusta que los cantantes Interpreten ese tipo de canciones Hacia capela con amor Con alegría O muchas veces con dolor Desde muy niño le gustaron los caballos Y para él fueron su más grande pasión Toda su vida a montar los dedicó Hasta que alguien con su vida terminó Muy respetado entre los grandes caballistas Muy respetado por su pueblo y su región Era el más grande rey de las caballerizas Andrés Arisa entre todos Es el mejor Ay Amashita Un abrazo para usted Para su familia y la oración Por siempre para Andrés Arisa No tuve la oportunidad de conocerlo Pero sin duda Que lo quiso mucho Y fue un gran amigo suyo Y eso se respetó Lo voy a poder ver ahora en un video Que él tiene grabado Lo vamos a ver ahora Ok Se llama Con el caballo Zacatecas Que ya se quedó el caballo triste Que ya no lo lleva a las fiestas Porque su amo ya se fue Es una canción que Espero que la busquen en Youtube Y escuchen Y los que han perdido Un amigo caballista Un hermano Es una canción muy linda Para escuchar Homenajear Contento Contento de estar aquí compartiendo Con Don Otto Una persona maravillosa Que me abre las puertas Y chévere hablar con personas así Que son tan abiertas Y le preguntan a uno Cosas que llegan al corazón Que para uno es fuerte De pronto uno decirlas Pero aquí no estamos Ni es una cosa hablada Es una cosa que nos está saliendo Usted me dice Y yo le estoy respondiendo Pero aquí no tenemos Aquí no tenemos libreto de nada ¿Cierto que no? Seguro que sí Seguro que sí ¿Tuvo la oportunidad de usted Después de ver al caballo Que él montaba ¿Qué actitud tomaba el caballo Cuando usted lo veía O alguien lo montaba? ¿De pronto si extrañaba a su amo? Porque suele suceder ¿no? ¿Los animales sienten la ausencia de sus amos? Antes de que él partiera Ya el caballo lo tenía otra persona Ya lo habían negociado Pero sí, claro El caballo se veía un poco Modesto Ya no era como Sentía como Ya se le arrimaba a uno Y ya Como que Que pasa Ya es más agresivo Porque pues Usted sabe Que el que El que tiene el don O Con solo O leerlo Ya sabía que llegaba Claro Y ya llegar de pronto Otras personas A hacer lo mismo Que él hacía Y de pronto no saber Pues el caballo Se va a molestar Porque lo van a coger A golpearlo Entonces el caballo El caballo empezó a pasar De mano en mano Pues No sé en este momento Donde está Sé que está en Marinilla Pero no sé Quién lo tiene Ojalá se pudiera La fortuna Que mi Dios me ilumine Y poder Montarlo Montarlo O por lo menos Ir a saludarlo O saludarlo Pareciera tonto Que cualquier idea Pero cómo ir a saludar A un animal Claro que sí Sí, porque en la canción Ellos hacen parte De nuestras vidas Dice más o menos Es que aquí no se me va Quedo Quedo en luto Su caballo Zacatecas Es Espera Yo vuelvo a co Desde muy niño Le gustaron los caballos Y para él Fueron su más grande pasión Toda su vida Montarlos Dedicó Hasta que alguien Con su vida Terminó Muy respetado Entre sus grandes Caballistas Muy respetado Por su pueblo Y su región Era el más grande Rey de las caballerizas Andrés Arisa Entre todos El mejor Está de luto Su caballo Zacatecas Porque un malvado Con su amo Terminó No hay quien lo lleve Ni a las ferias Ni a las fiestas Andrés Arisa Para siempre Se marchó Excelente A las canciones Y a los caballos Y a los caballos Porque todo el sueño Cuando uno ve a las personas Que tienen dinero Montando caballos No es envidia Lo dejo muy claro No es envidia Si no es Yo también quiero Puedo tener un caballo Quiero tener un caballo Y voy a sacar Y voy a sacar una canción A todas las personas Que de alguna u otra manera Con mucho sacrificio Tienen sus animales Y es una canción Que yo sé Que se van a identificar Con ella Yo por lo menos Cuento con la fortuna De tener dos animalitos Gloria a Dios Que son los que me acompañan Amo los caballos Es la mejor energía Que puede tener el hombre Dicen que el mejor amigo Del hombre Es el perro Pues para muchos Y para mí es el caballo El perro también Pero para mí es el caballo Le he aprendido A coger un amor Al caballo Bastante fuerte Lo mismo que A los animales Los perritos Pero para mí El mejor amigo Del hombre Es el caballo Seguro que sí Noto que usted En el índice De su mano derecha Conserva un relicario ¿De qué se trata? ¿Algún obsequio? ¿Algún recuerdo especial De una persona? ¿Por qué no decirlo especial? Se le enchina la piel a usted Señalando el título De la canción número 12 Madre mía Mi madre llevaba Una camándula Colgada en el cuello Sí Era la que ella mordía La que ella Empuñaba Cuando nos pasaba algo Ella se pegaba A esa camándula Y dije yo La mejor manera Como siempre tan devota Nuestra madre Sí La mejor manera Para llevar a mi madre Y recordarla Es hacer las cosas Bien hechas Llévala en mi mente Llévala en mi corazón Y llévala En ese En este 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 Y cada que me subo A un escenario Un padre nuestro Un ave maría Y un credo Y un padre nuestro Por las benditas Almas del purgatorio Entonces es el Respeto hacia Dios Que a veces Paso por encima El respeto hacia Dios Porque a veces Uno Con una palabra Maldicha Puede ofender A esa persona Y no se da cuenta Uno que esa persona También es hijo De Dios A veces Discriminamos La gente Hablamos de humildad O nos tomamos fotos Con una persona Que está tirado En la calle No nos tomemos Las fotos Que esta mano izquierda No se cuenta Lo que hace la derecha Eso es cierto Pues César Muchas gracias Por estar aquí En los especiales Del canal De OZ Producciones Donde siempre Traemos a nuestros Artistas Colombianos Y latinoamericanos Pero en especial Lo nuestro Porque destacamos Lo nuestro aquí En nuestro canal Con cariño Bienvenido siempre Muy contento De estar compartiendo Con usted A los que nos están viendo Una persona maravillosa Que Dios lo bendiga A todas esas personas Que no lo distinguen Excelente persona Me voy muy contento Por esta entrevista Me disculpa De pronto Lo mucho que gagueé Porque pues yo Me gusta escantar Pero aquí le abrí Mi corazón A usted Una persona maravillosa Una persona llena De También se ve Que es muy De Dios Y pues esas personas Cuando llegan a uno Pues uno también Les abre el corazón Para que se den cuenta Que es lo que es Este humilde servidor César Buitrago Del campo A todos los jóvenes Y las mamacitas Que me están escuchando Y que me están viendo Los sueños Si pagan Y no permita Que nadie Que nadie pase Por sus sueños Pa' delante Es pa' allá Muchas gracias César Muy amable Estamos desde La frontera Paisa Aquí Por supuesto En el establecimiento De nuestro buen amigo Jonier Villa Le invitamos Para que lo visiten Aquí en esta dirección Al sur De la capital colombiana Y César se despide No sé Interpretando Cualquiera de sus canciones Porque tiene Grandes éxitos Quizás Aquella que le pulveriza Al alma Mi querido César La que más me gusta Si estoy sufriendo Sé que tengo Mi razón Me diste Del veneno Que en tus labios Llevas Yo tan ingenuo En tus palabras Creí Y tus brazos Para mí Se fueron Volviendo cadenas De tanto amarte Ay amasita Y se las dejo Porque hay payas Y me parte el corazón Con gusto y cariño Para el canal De OZ Producciones Un servidor y amigo Toniel Zapata Murillo Muchas gracias